Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Viernes 2 de agosto, soy Camilo Calderara y este es el resumen de hoy. Al menos 4 muertos, más de un millón de clientes sin luz y un centenar de árboles caídos, fue parte del saldo que dejó el sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país la madrugada del viernes y que estuvo marcada por los fuertes vientos. Desde Enel dijeron que se encuentran trabajando en la reposición del suministro eléctrico, lo que aseguraron podría extenderse incluso hasta el domingo. El gobierno por su parte llamó a los empleadores a permitir la modalidad de teletrabajo e hizo un llamado a no salir de la casa en caso de no ser necesario. La autoridad electoral de Venezuela confirmó este viernes la reelección para un tercer mandato del presidente Nicolás Maduro, con un 52% de los votos, sobre Edmundo González Urrutia. Esto en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, leyó el boletín actualizado con el 97% de los actas de votación escrutadas, pero sin mostrar la evidencia solicitada por la comunidad internacional. La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó la solicitud de la defensa de Eduardo Macaya y confirmó la prisión preventiva para el empresario y padre del expresidente de la UDI, Javier Macaya. Cabe recordar que Eduardo Macaya fue condenado a seis años de cárcel por delitos de abuso sexual contra menores de edad. Con polémica terminó el esperado encuentro de fútbol entre Francia y Argentina por los Juegos Olímpicos de París 2024. Los locales se impusieron por 1 a 0 a los trasandinos y se clasificaron a las semifinales. Sin embargo, el final del partido estuvo marcado por un enfrentamiento entre jugadores de ambas selecciones, las cuales ya habían protagonizado disputas verbales, luego de que se viralizara un video en que los campeones del mundo entonaban cánticos racistas sobre los franceses. Con esta información damos el cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web tdc.cl ¡Gracias!